Las organizaciones sociales, los gremios, las universidades públicas, porque estamos hablando del futuro, de los próximos 50 o 100 años en la distribución territorial de un Estado que viene de un genocidio de hace 145 años y que por supuesto ese genocidio no ha sido reparado. Frente a esto, frente a la exageración de los tiempos para tratar, la organización se ha visto apurada a llegar a entrar esta tarde a las 13 cuando esté el plenario de comisiones. Creemos que esta es una actitud antidemocrática y que no se condice con los 40 años de democracia que tiene la Argentina. Es una manera de ser antidemocrático porque excluye la discusión social, excluye los otros puntos de vista que son centrales tanto para el pueblo mapuche, pero insisto con esto, esta ley puede cambiar la posibilidad de que muchas y muchos rionegrinos, sean o no mapuches, puedan o no tener el acceso a tierras fiscales. La evaluación, el precio, esta ley está pensada para que Fortescue, que este gobierno le ha entregado 625.000 hectáreas en la meseta de Sumuncura, puedan titularizar, y esto es extranjerizar la tierra. Estamos frente a un grave problema que, por supuesto, entendemos nosotros que los carriles legislativos tienen que respetar las discusiones sociales. Creo que esto es lo que no está pasando hoy. Nosotros vamos a hacer un planteo administrativo, vamos a pedir el uso de la palabra en esta comisión, en este plenario de comisiones, pero también estamos trabajando en alguna articulación, en una presentación judicial frente a esto que llamamos un tratamiento inconsulto. En este apresuramiento que tiene el Estado para pagar la deuda del plan Castelo, frente a una crisis que tiene este gobierno cuando no están repartiendo pan en las escuelas, cuando los transportes escolares están dejando de funcionar. Y para reparar hace falta discutir profundamente una ley, que no estamos diciendo que no hay que cambiar, pero que sí estamos poniendo eje quiénes son los actores que tienen que participar en ese cambio de una ley que es tan estructural y tan necesaria para toda la sociedad.